como lo lleváis churritas bienvenidos aquí al canal de dos terrazin mi nombre es nandy y aquí por fin tenemos la metra kit que os había hablado en redes sociales en instagram y en facebook que íbamos a iniciar el proyecto proyecto que a mí me hace especial ilusión esta moto cuáles muchos la conocéis sobre todo los que somos de aquí de españa pero fuera de españa hay muchísima gente que no la conoce esta moto la fabricó metra kit a principios del año 2000 y fue una moto que le dio muchísimas posibilidades a los niños para iniciarse en competición en motos de asfalto dio muy buenos resultados el chasis funcionaba realmente bien el motor funcionaba realmente bien y había diferentes metra kit estaba a las 50 había una mini 70 esta es la xl 80 que tenía ya ruedas de 17 pulgadas y luego estaba la pre gp 125 con motor o subarna entonces es una moto que funciona realmente bien este proyecto que nosotros vamos a iniciar qué queremos hacer con él quiero que empecé que sepáis que no es un proyecto purista no vamos a reconstruir una metra kit y dejarla como origen no la vamos a utilizar para competir en alguna prueba de gran premio 80 de gp 80 que se llama 80 gp como vosotros le queráis decir y todo esto tiene un porqué siempre he tenido muchísimo interés por conseguir una moto de gran premio pero qué ocurre a nivel económico para mí es imposible estamos hablando de una onda rs 125 una yamaha tz 125 pero tampoco quería meterme en una moto derivada de la calle como podría ser una gpr que funcionan realmente bien que tienen su propia categoría yo quería hacer algo especial y la metra kit estaba entre una cosa y otra aunque la metra kit se la considera dentro de gran premio entonces no llega al nivel de las gran premio como la sonda rs y las tz pero es una moto que realmente funciona bien y vamos a competir en categoría 80 y también porque esto de la categoría 80 yo lo descubrí hace unos años en la bañeza cuando el motoclub bañezano no pudo organizar el gran premio de la bañeza lo hizo un valenciano y creo creo recordar que era valenciano y creo que llevo para allá la categoría 80 yo cuando me enteré de aquello yo pensaba que iban a ser 80 preparadillas y estaban bien pero cuando llegué allí yo me quedé flipadísimo porque yo no daba crédito a como un motor 80 funcionaba de esa manera lo primero que pregunté pero qué motor de 80 funciona tan bien da tanta potencia nandy se están montando los motores derbi euro 3 con eje de balance pero si el motor derbi euro 3 es un motor de calle es el que montan las gpr sí 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 pero se preparan y llegan a estos niveles y aquello me dejó tan impactado que dije yo quiero una estas motos llevaban motor metra kit cosa que yo he ido descubriendo y los motores metra kit funcionan muy bien pero hay un problema que es que ya no queda recambio ya prácticamente es una pieza de coleccionista entonces pues decidimos coger un motor de derbi euro 3 con eje de balance y es el que vamos a preparar que lo tenemos justo ahí que va a venir en siguiente el siguiente episodio de este proyecto va a ser mostrando las piezas que vamos a que vamos a montar entonces el objetivo es de esta metra kit ir restaurándola porque ésta tiene cosas que hay que ir restaurando con el paso de los años tiene hay algunos lugares donde hay algo de óxido de tornillería que no es la suya todo eso lo vamos a poner perfecto porque esta moto va a estar perfecta para poder competir luego también vamos a sufrir en modificaciones vamos a cambiar suspensión delantera todavía no sabemos qué vamos a montar vamos a cambiar el carenado porque porque vamos a montar posiblemente una persona de mayor envergadura y este carenado está pensado para un chavalillo de unos 10 años 11 12 años pero cuando metes a un tío muy grande es complicado se hace difícil que se meta en la aerodinámica de esta moto que es realmente pequeña es así que el proyecto es realmente bonito vamos a vamos a aprender muchísimo con él y antes de terminar este vídeo que es cortito simplemente era para que conociera es el proyecto que íbamos a llevar a cabo lo que más me ha emocionado de iniciar este proyecto os lo digo de corazón es la cantidad de personas y de empresas que han confiado y que confían para crear este proyecto es una manera de premiar el trabajo la trayectoria que desde doctor racing siempre damos porque nosotros en nuestro trabajo no tiene interés económico al final entonces esas empresas que confían en ti en lo que tú haces día a día publicas de verdad que no tengo palabra con alguno incluso he llegado prácticamente a emocionarme de de esa confianza no que depositan en ti agradecer a motoskull porque va a estar detrás del proyecto apoyándonos a metra kit que también va a estar detrás de nosotros apoyándonos en este proyecto a matías racing por supuesto que va a estar con el motor vamos a sacar oro del metra kit pro race a david de extreme project que también va a estar que me hace especial ilusión que esté detrás del proyecto rs soldaduras fabricante de estos bancos recomendados para todos aquellos que queráis ir al circuito para levantar la moto y trabajar correctamente o estar en casa y poder levantar la moto y trabajar correctamente a blase fijaros en este detalle el otro día subimos un history que necesitábamos un basculante a ver si alguien nos lo vendía de la última edición de la metra kit blase era la empresa encargada de fabricarlos se puso en contacto con nosotros se puso en contacto conmigo y me dijo nandy creo que tengo uno por aquí sabes entonces yo es que no daba crédito de verdad toda la gente que está sumando a todo este proyecto a corse que nos va a facilitar también unas tijas a bike reparaciones que nos va a pintar la moto nos va a pintar diferentes piezas así con restauración que nos va a restaurar el aluminio que va a quedar como nuevo vais a flipar porque en la estética de esta moto al final va a aparecer como nueva a francisco sabía que nos manda una un cambio vale para este motor que ya hablaremos en un episodio específico del tema de los cambios de los motores derby que es muy interesante hay competición vamos a meter en esta moto posiblemente un carenado de honda rs que va a ser muchísimo mejor para que el piloto que vaya a entrar que es un piloto de mayor envergadura pueda pilotarla de manera correcta va a ir muy bien adaptado lo vais a ver y además que el material de hay competición es realmente bueno también vamos a preparar el de metra kit irá pintado irá decorado por supuesto de dos de racing os encantará y vamos a tener los dos cadenas es disponible a monos dayamon que también va a estar detrás de nosotros bueno churritas no os perdáis este proyectazo y por cierto voy a quitarme un momento el micro no me olvido de la mini moto la tengo aquí en principio iba a ser muy difícil para mí ir a hacer ir haciendo capítulos de la restauración de la mini moto pero he buscado un formato donde dos personas dos amigos míos me van a ayudar porque si no sería imposible y poder ir sacando estos capítulos de la mini moto ok de la 910 y la restauración y por supuesto darle caña a este proyecto muy bonito que terminará compitiendo estamos vamos a terminar corriendo y vamos a sacar todas esas esos trucos esa manera de preparar para que uno pueda afrontar y pudiera hacer una moto de carreras vamos a aprender aquí de los mejores vamos a tener ahí detrás a matías vamos a tener también temas suspensiones puesta a punto adaptación de carenados vamos a tener muchísimo muchísimo material las llantas también se van a cambiar las llantas hablaremos de ellas vamos a hablar de muchísimo de muchísimos temas churritas muchísimas gracias por seguirme perdonad por todo este parón que hemos tenido tiempo atrás pero ya es tiempo de sacar otra vez la gasolina y darle gas a al tema nos vemos en el próximo vídeo